la creación hace muchos muchos años antes del tiempo existieron los dioses que se encargarían de crear el mundo el firmamento y a los selknam temaukel era el ser supremo todopoderoso anterior a la creación sin cuerpo presente en todos lados y lejano él creó la tierra sin forma y el cielo sin estrellas temaukel envió a kenos un dios menor un ser noble y con cuerpo a organizar la tierra de los selknam darle vida y alegría que nos terminó su tarea con la creación del hombre antepasado de los selknam con el tiempo llegó a la tierra de los antepasados el sol y la luna la luna era el chamán dominante y junto a las mujeres dominaban a los hombres ellas se disfrazaban usando máscaras los asustaban y obligaban a que cazaran guanacos para ellas un buen día el sol descubrió a las mujeres riéndose de los hombres y cómo les engañaban para hacerlos sus sirvientes el sol le cuenta a los hombres sobre este engaño y ellos comienzan a planear su venganza estos enfrentaron a las mujeres y se apoderaron del jaim inaugurando su dominio sobre ellas se disfrazaron entonces de los mismos espíritus que las mujeres habían personificado comenzaron a practicar esta ceremonia tal como alguna vez la practicaron las mujeres para transformarse de niños a adultos la luna escapa al cielo y el sol la sigue pero nunca la pudo alcanzar y por eso hoy existe el día donde reina el sol y la noche donde reina la luna ellos jamás se contarán recordamos a los cernan a través del sol y la luna en el día y la noche en su persecución eterna a través del universo sin tiempo ni espacio no 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 Gracias por ver el video.